¡Hola a todos! Soy Carminópolis, soy artista visual enfocada en la ilustración y la cerámica. Y el día de hoy vamos a continuar nuestro diario artístico con el tema de la naturaleza. Para esto recolecté algunas hojas, flores y plantitas del patio de mi casa para poder recortarlas, pegarlas en nuestro cuaderno y les voy a enseñar más o menos lo que se puede hacer. Para este ejercicio necesitamos plantitas, hojas, flores, etc., pegamento, una pluma, tijeras para recortar las flores en caso de que queramos solo ciertos pedacitos o también para salir al jardín a cortarlas. Y nuestro diario. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro diario en la página en que nos quedamos y vamos a empezar. Lo primero es qué finalidad tenemos con nuestro collage o pegar naturaleza. Muchas veces pueden ser reflexiones o también pueden ser para archivar como si fuera una bitácora científica de qué cosas hay en nuestro jardín. Si tenemos conocimiento de qué plantas son, podemos hacer un tipo como bitácora y poner qué planta es, qué día la recogimos, o qué colores tienen cuando están frescas y poder ver cómo van cambiando de color dentro de nuestro cuaderno mientras se van secando. Lo primero es buscar una composición que queramos. Podemos jugar con las mismas plantas, doblarlas en diferentes direcciones, romperlas o no sé, lo que se les antoje. Entonces vamos a ponernos a pegar. Esta planta que tengo aquí se llama cola de zorro y me gusta mucho porque salen muchísimas igualitas a esta. También si la planta es muy dura o tiene mucha dimensión, podemos utilizar pegamento líquido para pegarla y que sea más sencillo. En este caso, pues este pedazo de aquí me sobra, entonces lo voy a cortar y tal vez lo utilizo, entonces lo voy a poner a un lado. Con mi pluma voy a especificar qué tipo de planta es. En este caso de la bugambilia porque es muy voluptuosa, voy a pegarle los pétalos entre ellos para poderla aplana. Y esto nos va a ayudar a que se mantenga mejor en nuestro cuaderno. No importa si no está súper bien pegado todo el espacio porque también mientras se van secando van generando... Se van adhiriendo a la hoja. Estos de aquí no sé qué son, crecieron como... Son unas espigas que crecieron en el patio como si fueran hierba mala, pero me gustan mucho, parecen... Ay no sé, como trigo. A estas no les voy a poner lo que es, solamente las voy a pegar y ya después, si consigo la información, se la agrego. Esto también es bueno para cuando viajamos o vamos de camping... Si nos gustan los paisajes naturales, poder ir juntando en nuestra bitácora de viaje... Algunas flores, hojas, etcétera, que nos vayamos encontrando. Este de aquí es un cogollo de la bugambilia. Son unos huevitos chiquititos que iban haciendo, pero los corte. También lo vamos a pegar aquí un ladito. Este de aquí es una hoja de chaya. La chaya es muy buena para cocinar, pueden hacer sopa... Y he leído que ayuda a controlar los niveles de azúcar, pero tengan cuidado. Nunca coman hierbitas en exceso porque también pueden ser tóxicas si se comen en exceso. Pero la sopa de chaya es deliciosa, también el agua fresca es súper rica. Este de aquí es una hojita de mandarina. Es un arbolito que me regalaron en mi cumpleaños, entonces también guardo mucho cariño ese arbolito. Y me lo regaló mi papá, entonces tiene mucho sentimentalismo para mí. Y es una hoja de mandarina. Y esta de acá es una hoja de naranjo que tenía, yo creo, unos cuatro años. Y apenas este año empezó a dar frutos. Y solo estoy esperando a que se maduren para podérmelos comer. Ya no me cabe aquí, pero la pondré en la siguiente página, ya que sé qué es. Y bueno, podemos jugar también con la composición de nuestras flores. Podemos hacer arreglos florales, podemos ponerlas todas juntas como si fuera un bouquet. Y eso también va a ser algo muy bonito en su cuaderno, como si fuera un ramito de flores en su cuaderno. Y esta es una forma bastante preciosa de guardar momentos y de guardar también, pues, naturaleza que nos sirva de referentes para después. Entonces también nos ayuda a mantener un archivo de cositas de plantitas que después nos puede ayudar a tener un jardín. Le voy a recortar estos pedacitos de aquí y listo. Lo dejamos secar el pegamento para que no se pegue una hoja con la otra. Y ya después ya lo podemos cerrar y aplastar bien para que nuestras flores se mantengan presionadas en el cuaderno. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente clip.